Sostener 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 Invitación Invitación Personalizado Personalizado Vuelo Busque Vuelo 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 Haciendo Eza Asiento Eza Asiento Eza Asiento Eza Capitan Udu-mori Capitan Udu-mori Capitan Udu-mori Capitan Udumori Retrasar Biongi Retrasar Biongi Retrasar Biongi Retrasar Biongi Sujetar Bukta Sujetar Bukta Sujetar Bukta Sujetar Bukta Torre Tap Torre Tap Torre Tap Torre Sostener Tilta Sostener Tilta Invitación Chodeada Invitación Chodeada Personalizado Quansık Personalizado Quansık Bosque Sup Bosque Sup Vuelo 항공편 Vuelo 항공편 Asiento Eja Asiento Eja Capitan Udumori Capitan Udumori Retrasar Biongi Retrasar Biongi Sujetar Sujetar Bukta Sujetar Bukta Torre Tap Torre Tap Lejos Poldi Lejos Poldi Lejos Poldi Lejos Poldi Salir Chullarada Salir Chullarada Salir Chullarada Salir Chullarada It 항목 It 항목 It 항목 It 항목 Deseo Himangada Deseo Himangada Deseo Himangada Deseo Himangada Pordón Temun Temun Portón Temun Temun Portón Temun En El Extranjero We finding En El Extranjero In 외국어 avión 비행기 avión 비행기 avión 비행기 avión 비행기 tablero törpanji tablero törpanji tablero törpanji tablero törpanji unido 경계 unido 경계 unido 경계 unido 경계 estatua 조각상 estatua 조각상 estatua 조각상 estatua 조각상 lejos 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 salir experimental hallerni salir ants lejos hartn Ancient r街 en el extranjero avión tablero unido estatua picante extranjero extranjero libertad libertad distancia 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 deprimir agapada deprimir agapada deprimir agapada deprimir agapada en ninguna parte amudedo en ninguna parte amudedo en ninguna parte amudedo salvar guada compartimiento 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 harita empie pet pet tart se ing только extranjero, 외국인, extranjero, 외국인, libertad, zayu, libertad, zayu, distancia, khori, distancia, khori, constrúctor, solipcha, constrúctor, solipcha, deprimir, ogapada, deprimir, ogapada, en ninguna parte, amudedo, en ninguna parte, amudedo, salvar, kuada, salvar, kuada, compartimiento, kynsangja, compartimiento, kynsangja, cinturón, hori, ti, cinturón, hori, ti, basura, 쓰레기, basura, 쓰레기, basura, 쓰레기, basura, 쓰레기, reciclar, 재활용하다, reciclar, 재활용하다, reciclar, 재활용하다, reciclar, 재활용하다, frase Ku Baño Yuxil Baño Yuxil Baño Yuxil Baño Yuxil Prestar Líder Líder Hén paint Hén paint Hén paint Hén paint Hén paint En lugar. En lugar. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Cepillo. Cepillo. sol, cepillo, sol, cepillo, sol, más bien, taso, más bien, taso, más bien, taso, más bien, taso. Basura, 쓰레기, basura, 쓰레기, reciclar, 재활용하다, reciclar, 재활용하다. Fraze, cu, fraze, cu. Baño, 욕실, baño, 욕실. Prestar, 빌려주다. Líder, 지도자. Líder, 지도자. En lugar. Gresine. En lugar. Gresine. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Por ciento. Cepillo. Cepillo. Sol. Cepillo. Sol. Más bien. Taso. Más bien. Taso. Tierra. Tierra Oriental Hidalgo Shinza Hidalgo Shinza Hidalgo Shinza Hidalgo Shinza Agradable 즐거un Agradable 즐거운 Agradable 즐거운 Agradable 즐거운 Hairolinera Hanging Hairolinera Hanging 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 aerolínea 항공사 debido 정당한 debido 정당한 debido 정당한 정당한 grifo 두드리다 grifo 두드리다 grifo 두드리다 grifo 두드리다 esperar 기대하다 esperar 기대하다 esperar 기대하다 기대하다 enorme 거대한 enorme 거대한 enorme 거대한 enorme 거대한 impresionante 인상적인 impresionante 인상적인 impresionante 인상적인 인상적인 ORIENTAL HIDALGO AGRADABLE AGRADABLE HAEROLINEA DEBIDO AGRIFO 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 IMPRESIONANTE 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 AGRAM AGRAM IMPRESIONANTE 태양, océano, 태양, oveja, giang, oveja, giang, oveja, giang, oveja, giang calendario, dios, sin, dios, sin, dios, sin, reutilizar, 재사용, reutilizar, 재사용, reutilizar 재사용, reutilizar, 재사용, preguntarse, 놀라다, preguntarse, 놀라다, preguntarse, 놀라다, 굴바, 결점, 굴바, 결점, 굴바, 결점, 굴바, 결점 ninguno, 어느 쪽도 아니다 hierba, chandhi, hierba, chandhi, oceano, 태양, oveja, giang, oveja, kyang, calendario, 탄력, calendario, 탄력, calendario, 탄력 dios, sin, dios, sin, reutilizar, 재사용, reutilizar, 재사용, preguntarse, 놀라다, preguntarse, 놀라다, preguntarse, 놀라다, 우정, amistad 우정, regalo, 선물 Regalo, 선물 Esfuerzo, 노력 Honestidad Honestidad Tesoro, 품을 Problema Problema Honesto 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 정직한 Intelligente 똑똑한 Intelligente 똑똑한 Intelligente Toc똑한 Soplo 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 Golpe Golpe Tudelida Golpe Tudelida Amistad U정 Amistad U정 U정 Regalo Regalo Sommul Regalo Sommul Esfuerzo 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 Nodio Problema Problem 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 No Problem Problem 풀다 soplo 풀다 golpe 두드리다 golpe 두드리다 alma 영혼 alma 영혼 alma 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 영혼 trastornado 훈련한 trastornado 훈련한 trastornado 훈련한 trastornado 훈련한 perdonar 용서하다 perdonar 용서하다 용서하다 perdonar 용서하다 perdonar 용서하다 corazon 심장 corazon 심장 corazon 심장 corazon 심장 importar 문제 importar 문제 importar 문제 importar 문제 corte creíble 믿을 수 없는 increíble 믿을 수 없는 increíble 믿을 수 없는 humano 인간 KILOMETRO ZONA ZONA SOLITARIO HWANGPHEAN SOLITARIO HWANGPHEAN SOLITARIO HWANGPHEAN SOLITARIO HWANGPHEAN ALMA YONGHUN ALMA YONGHUN TRASTORNADO HULLANAN TRASTORNADO HULLANAN PERDONAR PERDONAR YONGSOHADA PERDONAR YONGSOHADA CORAZON SIMJANG CORAZON SIMJANG IMPORTAR MUNCE IMPORTAR MUNCE INCREIBLE MİDULSE OUMPNUN INCREIBLE MİDULSE OUMPNUN HUMANO INCAN HUMANO INCAN KILOMETRO 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 ZONA GIOG ZONA GIOG SOLITARIO HWANGPHEAN SOLITARIO HWANGPHEAN RESULTADO GEOLWA RESULTADO GEOLWA RESULTADO GEOLWA RESULTADO 결과 llenar 채우다 llenar 채우다 llenar 채우다 llenar 채우다 silencio 정적 silencio 정적 silencio 정적 silencio 정적 valle 개국 valle 개국 valle 개국 valle 개국 평 평 평 평 평 평 idioma 언어 idioma 언어 idioma 언어 metro 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 pacer 뜯어먹다 pacer 뜯어먹다 pacer 뜯어먹다 pacer 뜯어먹다 suponer wellness 잘생긴 hermoso 잘생긴 hermoso 잘생긴 hermoso 잘생긴 resultado 결과 resultado 결과 llenar 채우다 llenar 채우다 silencio 정적 silencio 정적 valle 계곡 valle 계곡 tippo 평 tippo 평 idioma 언어 idioma 언어 metro 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 pacer pacer 뜯어먹다 pacer 뜯어먹다 suponer 가정하다 suponer 가정하다 hermoso hermoso 잘생긴 hermoso 잘생긴 잘생긴 fértil puyukan 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 fértil puyukan 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 그러므로 vacaciones 방학 vacaciones 방학 vacaciones 방학 vacaciones 방학 organización 조직 organización 조직 organización 조직 organización 조직 herir 다치게 하다 herir 다치게 하다 herir 다치게 하다 herir 다치게 하다 todo todo 전체 todo 전체 todo 전체 todo 전체 전체 saltar 뛰어오르다 contar 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 tarro 병 병 evitar 방해하다 evitar 방해하다 evitar 방해하다 evitar 방해하다 센틸 비옥한 센틸 비옥한 Por lo tanto 그럼으로 Por lo tanto 그럼으로 Vacaciones 방학 Vacaciones 방학 Organización 조직 Organización 조직 다치게 다치게 하다 다치게 다치게 하다 todo 전체 todo 전체 Saltar 뛰어오르다 saltar 뛰어오르다 contar contar 새다 contar 새다 따로 병 따로 병 evitar 방해하다 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 espejo 거울 espejo 거울 espejo 거울 espejo 거울 Entrenar 열차 Entrenar 열차 Entrenar 열차 Entrenar 열차 mitad 절반 절반 mitad 절반 mitad 절반 괴라 전쟁 괴라 전쟁 괴라 전쟁 괴라 전쟁 트리메스트레 사분의 일 트리메스트레 사분의 일 트리메스트레 사분의 일 fin 끝 끝 끝 끝 끝 끝 얼마나 모든 엣 에어컨 Creer, vita, creer, vita, fantasma, quisin, fantasma, quisin, fantasma, quisin, truco, quera, truco. Quera, truco, quera, truco, quera, espejo, coul, espejo, coul, entrenar, yolcha, entrenar, yolcha, mitad. 절반, mitad, 절반, guerra, 전쟁, guerra, 전쟁, trimestre, 사분의 일, trimestre, 사분의 일. Fin, 끝, fin, 끝, 끝, tratar, 바로다, tratar, 바로다, crear, 믿다, creer, 믿다, creer, 믿다. Fantasma Quisín Truco Cosecha Suac Cosecha Celebrar 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 Ya que Júro, jake, estilo, yán shik, 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 tradicional. 전통 y, tradicional crecimiento 성장 기도하다 Occidental Occidental Inundar 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 Cosecha Celebrar Celebrar 축하하다 Yake Euro Estilo 양식 Estilo 양식 Tradicional 전통 y, tradicional 전통 y, crecimiento 성장 crecimiento 성장 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 Horar 기도하다 Orar Orar 기도하다 Occidental 서부극 Occidental 서부극 Empezar Empezar 시작하다 Empezar 시작하다 Inundar Inundar 홍수 Inundar 홍수 Inundar 홍수 terremoto 지진 terremoto 지진 terremoto 지진 terremoto 지진 Todavía 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 destruir estallar tormenta 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 cena 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 dentro ancho dentro ancho dentro ancho dentro ancho terremoto 지진 terremoto 지진 viento 감다 viento 감다 todavía 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 ceniza jet ceniza jet destruir pagueada destruir pagueada estallar pun출ada estallar pun출ada tormenta 폭풍 폭풍 tormenta 폭풍 폭풍 cena 저녁 cena 저녁 저녁 dentro dentro ancho dentro ancho enterrar buta enterrar buta enterrar buta enterrar buta excepto el 제외 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 batería 전지 batería 전지 batería 전지 BATTERIA CARIDAD CARIDAD MONSTRUO 괴물 MONSTRUO 괴물 COMPLETAR 완성하다 FUTURO CAMSADO PIGUNAN CAMSADO PIGUNAN CAMSADO PIGUNAN CONDUCIR 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 UNDZONADA CONDUCIR UNDZONADA SENTIDO CHICA SENTIDO CHICA SENTIDO CHICA SENTIDO CHICA ENTERRAR BUTA ENTERRAR BUTA EXCEPTO BATTERIA BATTERIA CHICA CARIDAD 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 CHICA MONSTRUO 괴물 completar 완성하다 futuro futuro cansado 피곤한 conducir conducir sentido sentido velocidad 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 subto 확인하는 comprobar 확인한다 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 확인 a da costo, piyong, costo, piyong, costo, piyong, ala, malge, ala, malge, ala, malge, ala, malge. Systema, yojik, systema, yojik, systema, yojik, systema, yojig, bucka wiibura da, bucka, xipura da, bucka wiibura da, bucka. Siglo Acto Mundo Velocidad Empujar Vida Comprobar 확인하다 Comprobar 확인하다 Costo 비용 Costo 비용 Hala 날개 Sistema 조직 Baga 지불하다 Baga 지불하다 Siglo 백년 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 Acto 행동 Acto 행동 Mundo Cezang Mundo Cezang Mordedura 불다 Mordedura 불다 Mordedura 불다 Mordedura 불다 Hacer 만들다 Hacer 만들다 Hacer 만들다 Hacer 만들다 Hacer 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 Antiguo Máquina Medida 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 Missteio 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 Máquina Máquina Missteio lonely Especial sencillo tumba tumba herramienta mordedura mordedura hacer hacer entre entre antiguo machina quique medida seccionada medida seccionada misterio chimpi misterio chimpi sencillo 단순한 sencillo 단순한 tumba tumba mio tumba mio herramienta kit herramienta kit valioso LADRILLO LADRILLO TRÁFICO Prensa 출판물 AMIGO POR CORRESPONDENCIA PENCIL CHINGU CHORRO PUNCULADA CHORRO PUNCULADA CHORRO PUNCULADA ENFOCAR CHIJUADA ENFOCAR CHIJUADA ENFOCAR CHIJUADA ENFOCAR CHIJUADA RETRASO CHIJUADA RETRASO CHIJUADA RETRASO CHIJUADA RETRASO CHIJUADA 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 ladrillo emperador emperador 황제 tráfico 교통 tráfico 교통 prensa 출판물 amigo por correspondencia amigo por correspondencia chorro 분출하다 chorro enfocar chirru하다 enfocar chirru하다 retraso 뒤떨어지다 retraso 뒤떨어지다 hacia hacia 쪽으로 hacia 쪽으로 pirámide 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 exterior Exterior. Exterior. Aeropuerto. Super. Super. Pavimentar. 포장하다. Serio. 열심히 in. Serio. 열심히 in. Serio. 열심히 in. Serio. Incrementar. 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 증가. Gostoso. Capisan. Gostoso. Capisan. Capisan. Costoso. Capisan. Fallar. 실패하다. Fallar. 실패하다. Fallar. 실패하다. pirámide. 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 Exterior. Exterior Aeropuerto Super Pavimentar Pavimentar Serio Saludar Incrementar Incrementar Costoso Costoso Failar Saludar 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 Pollo 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 둘 중 하나, ya sea, 둘 중 하나, a pesar de que, 비록 일지라도, a pesar de que, 비록 일지라도, a pesar de que, 비록 일지라도, brazo, pal, ciego, 장님이, ciego, 장님이, ciego, 장님이, ciego, 장님이, entrenador, 감독, entrenador, 감독, entrenador, 감독, cultura, 문화, robar, 철쩍하다, pollo, 닭고기, pollo, 닭고기, perfecto, perfecto, 완전한, perfecto, 완전한, darse cuenta de, quedatta, quedatta, ya sea, 둘 중 하나, ya sea, 둘 중 하나, a pesar de que, 비록 일지라도, a pesar de que, 비록 일지라도, 비록 일지라도, brazo, pal, brazo, pal, ciego, 장님이, ciego, 장님이, ciego, 장님이, entrenador, 감독, entrenador, 감독, dirección, panhard, dirección, payingang, dirección, payingang, dirección, pанняng, guía, aneja, guía, aneja, guía, aneja, OPERACIÓN 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 PODER PODER RUTA SERIE 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 PERDER PERDER IROBORIDA PERDER IROBORIDA SUGERIR SUGERIR GALLETA CUKI GALLETA CUKI GALLETA CUCI CUCI GALLETA CUCI CUCI DIRECCIÓN BANGYÁN DIRECCIÓN BANGYÁN GUÍA OPERACIÓN 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 PODER 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 HIM RUTA RUTA NUERCÓN NUESI SERIE 1년 2 1년 2 Perder 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 Sugerir Amciada Sugerir Amciada Gadgeta Cookie Gadgeta Cookie Alegre Pyeongngan Alegre Pyeongngan Alegre Pyeongngan Alegre Pyeongngan Diamante Madre Dimensions Diamante 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 Marreng mokul Diamante Marreng mokul Diamante Aunque Birocadorado Aunque Birocadorado 비록하더라도 sentilleo 반짝이다 cumbre 정상 cumbre 정상 tambor 북 tambor 북 verdaderamente 참으로 verdaderamente 참으로 reunión 재결합하다 재결합하다 reunión 재결합하다 reunión 재결합하다 separar 분리된 분리된 separar 분리된 separar 분리된 separar 분리된 diferencia 차이 diferencia 차이 diferencia 차이 diferencia 차이 상자 centelleo cumbre tambor tambor verdaderamente 참으로 reunion separar separar 분리된 separar 분리된 diferencia 차이 diferencia 차이 minusvalido 장애가 있는 minusvalido 장애가 있는 minusvalido 장애가 있는 minusvalido 장애가 있는 conquistar 정복하다 conquistar 정복하다 conquistar 정복하다 conquistar 정복하다 정복하다 인메시언 당그다 인메시언 당그다 당그다 amado 가장 사랑하는 amado 가장 사랑하는 amado 가장 사랑하는 feo feo 추한 feo 추한 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 과학기술 tecnología 과학기술 tecnología 과학기술 tecnología 과학기술 하이들 이때 그澄 그澄 하이븐 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 TELÉFONO TELÉFONO MINUS VALIDO 장애가 있는 MINUS VALIDO 장애가 있는 CONQUISTAR 정복하다 CONQUISTAR 정복하다 INMERSIÓN TANGUDA AMADO AMADO 가장 사랑하는 FEO CHUAN FEO CHUAN KABAYO MAL KABAYO MAL TECHNOLOGÍA 과학기술 TECHNOLOGÍA 과학기술 LENTO LENTO 느린 HAMPLIO 넓은 넓은 TELÉFONO 전화기 TELÉFONO 전화기 CEREBRO 뇌 CEREBRO 뇌 CEREBRO 뇌 키 작은 corto 키 작은 intercambiar 규한 intercambiar 규한 intercambiar 규한 intercambiar 규한 APENAS COY ANTA APENAS COY ANTA APENAS COY ANTA APENAS COY ANTA DIRIGIR DIRIGIR IMPLETA PERMITIR 허용하다 Permitir Permitir. Hoyungada. Permitir. Hoyungada. Músico. Imaka. Músico. Imaka. Músico. Imaka. Imaka. Realizar. Suengada. Realizar. Suengada. Realizar. Suengada. Realizar. Suengada. Desperdicios. Kobuada. Desperdicios. Kobuada. Desperdicios. Kobuada. Desperdicios. Kobuada. Piloto. 주중사, piloto cerebro, 뇌 corto, 키 작은 intercambiar, 교환 apenas, 거의 안다 dirigir, 이끌다 permitir, 허용하다 músico, 음악가 realizar, 수행하다 realizar, 수행하다 desperdicios, 거부하다 piloto, 주중사 piloto, 주중사 cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 independencia independencia volverse volverse Y de da Volverse Y de da Volverse Y de da Concurso Dehue Concurso Dehue Concurso Dehue Concurso Dehue Compañerismo Chinguga님 Compañerismo Chinguga님 Compañerismo Chinguga님 Compañerismo Chinguga님 Voz 목소리 Voz 목소리 Voz 목소리 Voz 목소리 꼬로 합창단 꼬로 합창단 꼬로 합창단 꼬로 합창단 habergonzado 부끄러운 habergonzado 부끄러운 habergonzado 부끄러운 habergonzado 부끄러운 multitud kunjung multitud kunjung multitud kunjung multitud kunjung menos pegui menos pegui menos pegui menos pegui cuidado 염려하다 cuidado 염려하다 independencia tunknip tunknip independencia tunknip volverse ide da volverse ide da concurs concurs 대회 concurs 대회 compañerismo compañerismo 친구 compañerismo 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 그 ta 否 ו HBO 어도 파 Mobile 이스 lok pal kil w pak par lot centavo 1$1 centavo 1$1 centavo 1$1 centavo abogado 변호사 abogado 변호사 abogado pesado 무거운 pesado 무거운 pesado 무거운 pesado 무거운 comunicación 전달통신 comunicación 전달통신 comunicación 전달통신 comunicación 전달통신 escritorio 탁상용 컴퓨터 escritorio 탁상용 컴퓨터 escritorio 탁상용 컴퓨터 escritorio escritorio 탁상용 컴퓨터 sitio web Sitio Web Comic cómic portátil 휴대할 수 있는 바일 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 Escritorio 바일 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 million 1000000 Teatro Teatro Desaparecer Pintar Oficina Oficina Pocos TARJETA POSTAL EXPERIENCIA EXPERIENCIA SUCIO MILLION EXCELENTE EXCELENTE TEATRO DESAPARECER SALAJIDA PINTAR PINTAR OFICINA OFICINA POCOS TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL EXPERIENCIA 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 TARJETA POSTAL EXPERIENCIA EXPERIENCIA UNDONG FICCIÓN SUSARE FICCIÓN 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 SOBRE PUNTU ESCOGER SONTECHADA Escoger 선택하다 Revista 잡지 Revista 잡지 Revista 잡지 Revista 잡지 Ver Marron Mientras Lápiz Lápiz Movimiento Ficción Gordo Selcín Gordo Selcín Sobre Punctu Escoger Sontekada Escoger Revista Chapji Revista Chapji Ciclo Chucky Ciclo Chucky Ciclo Chucky Ciclo Chucky Biblioteca Doseguan Biblioteca Doseguan Biblioteca Doseguan Biblioteca Biblioteca Doseguan Estación Diante Estación 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 Pianista Pianista Subir Uru da, subir, Uru da, subir, Uru da, formar, bulan, formar, bulan, formar, bulan. Por qué, te y, por qué, te y, por qué, te y, nube. Nube, 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 Nube. Corriente 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 Osur Kamchuku Ziklo owi Ziklo Ziklo ішukyi Biblioteca 도서관 Biblioteca 도서관 Estación 정거장 Estación 정거장 Pianista 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 Subir Orda Subir Orda Formar 모양 Formar 모양 Porque Tei Porque Tei Nube 구름 Nube Corriente 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 현재 Del Sur Namju Del Sur Namju Habla 말하기 Habla 말하기 Habla 말하기 Aucido 소리를 길게 뽑으며 짓다 Aucido 소리를 길게 뽑으며 짓다 소리를 길게 뽑으며 짓다 avenida avenida objeto 물건 objeto clássico 구전히 평양 Estudio 작업장 Estudio 작업장 Estudio 작업장 Cita 약속 Cita 약속 Cita Cita 약속 Cita 약속 habla 말하기 habla para기 말하기 Aúgido, 소리를 길게 뽑으며 짓다. Avenida, sudan. Nacional, 국민의. Objeto, 불건. Palomitas de maíz, 파콘. Clásico, 구전히. Pacífico, 태평양. Estudio, 작업장. Estudio, 작업장. Cita, 약속. Cita, 약속. Suelo, 바닥. Suelo, 바닥. Suelo, 바닥. Especial, 특별한. Especial, 특별한. Especial, 특별한. Especial, 특별한. Promedio, 평균. Promedio, 평균. Promedio, 평균. Promedio, 평균. Temperatura. Unto, temperatura. Unto, temperatura. Unto, contaminar. Uyamsikida. Contaminar. Uyamsikida. Contaminar. Uyamsikida. Contaminar. Uyamsikida. Informe. Informe. Buduata. Informe. Buduata. Informe. Buduata. Yellow. 얼음. Yellow. Oil. Yellow. Orange. Yellow. olum, derretir, yunga, derretir, yunga, derretir, yunga, derretir, yunga, rápido, pasen, rápido. Lluvia, pi, lluvia, pi, lluvia, pi, lluvia, pi, lluvia, pi, y suelo, padak, suelo, padak, especial, 특별한, especial, 특별한, promedio, 평균, promedio, 평균, temperatura, unto, temperatura, unto, contaminar, 위험시키다, contaminar, 위험시키다, informe, 보도하다, informe, 보도하다, hielo, 얼음, hielo, 얼음, derretir, lluvia, pi, lluvia, pi, abajo, are, abajo, are, abajo, are, quemar, tada, quemar, tada, quemar, tada, quemar, tada, clima, q, clima, q, clima, q, efecto, q, 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 q Produce 생산하다 Produce 생산하다 Produce 생산하다 bajo 따진 bajo 따진 bajo 따진 bajo 따진 difícil 어려운 difícil 어려운 difícil 어려운 difícil 어려운 A lo largo peltará A lo largo peltará A lo largo peltará A lo largo peltará Billetera Chigap Billetera Chigap Billetera Chigap Billetera Chigap Abajo Are Abajo Are Mere Quemar Tada Quemar Tada Clima Cue Clima Cue Cue Nivel, sujun Produce, 생산하다 Bajo, 낮은 Difícil Difícil A lo largo A lo largo Billetera 지갑 Huelga 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 Curso Chilo Bote Pe Bote Pe Bote Pe Mar Pada Mar Pada Mar Pada Mar Pada Dormido Dormido Jándug Dormido Jándug Dormido Jándug De madera Dámuro den De madera Dámuro den De madera Dámuro den De madera Dámuro den Lavabo Sinc de lavabo Sinc de bucear Jamsu 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 Plata Unsec Plata Unsec Plata Unsec Plata Unsec Huelga Chida Huelga Chida Decidir 결심하다 Decidir Curso Chilo Curso Chilo Bote Pe 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 Mar Paada Mar Paada Dormido Jandun Dormido Jandun De Madera De Madera Namuro Den De Madera Namuro Den Lavabo Sinc de Lavabo Sinc de Bucear Jamsu Jamsu Bucear Jamsu Plata Unsec Plata Unsec Vaso Yurikop Vaso Yurikop Vaso Yurikop Energía Hym Energía Hym Energía Hym Energía Hym Ventilador Buche VENTILADOR Buche Ventilador Buche Ventilador Buche Fuente WONCHON Fuente WONCHON Fuente WONCHON Fuente 完尘 下的 又正 下的 又正 下的 又正 下的 又正 Cuento 以えき Cuento 以えき Cuento 以えき Cuento プ DW 報告 プリュー プリュー 索 PresION Coent 働許 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 手 collected 返拍 幸運 Un. Suerte. Un. Suerte. Un. Fila. Chul. Fila. Chul. Fila. Chul. Celos. Chutu. Celos. Chutu. Celos. Chutu. Vaso. Yurikop. Vaso. Yurikop. Energía. Him. Energía. Him. Ventilador. Buche. Ventilador. Buche. Fuente. Woncheon. Fuente. Woncheon. Hada. Yujang. Hada. Yujang. Cuento. Ia-gi. Cuento. Ia-gi. Propietario. Soyu-ja. Propietario. Soyu-ja. Suerte. Un. Suerte. Un. Fila. Chul. Fila. Chul. Celos. Chil-tu. Celos. Chil-tu. norte 북쪽 gris 회색 회색 현금 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 cadena 사실 accidente 사고 accidente 사고 accidente 사고 accidente 사고 regreso 돌려주다 regreso 돌려주다 regreso 돌려주다 regreso 돌려주다 engañar 사기 사기 engañar 사기 engañar 사기 engañar 사기 corte 법정 corte 법정 corte 법정 mente 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 마음 mente 마음 mente 마음 descubrir descub 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 norte 북쪽 norte 북쪽 gris 회색 efectivo cadena 사슬 accidente 사고 regreso 돌려주다 regreso 돌려주다 engañar 사귀 engañar 사귀 corte 법정 corte 법정 mente 마음 mente 마음 descubrir 발견하다 descubrir 과학 científico 과학 científico 과학 적인 científico 과학 실험 실험 propósito 목적 목적 어디 일상 일상 다른 곳 일상 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 Cisne Peccho Mojado Teojin Mojado Teojin Mojado Teojin Mojado Teojin Ladron Tutu Ladron Tutu Ladron Tutu Ladron Tutu Huiz Panza Huiz Panza Huiz Panza Huiz Panza Lástima Dungjung Lástima Dungjung Lástima Dungjung Lástima Lástima Dungjung Explique Sallengada Explique Sallengada Cientifico Cientifico H culminativo Co- Cientifico H Vinatio 목적 propósito 목적 algún lado 어딘가에 cisne 백조 mojado 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 terjen ladron duduk ladron duduk juez panza juez panza lástima 동정 lástima 동정 hornear 굽다 hornear 굽다 hornear 굽다 hornear 굽다 fresco 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 신선한 fresco 신선한 fresco 신선한 신선한 fresco 신선한 계속하다 continuar 계속하다 continuar 계속하다 continuar 계속하다 repentino 갑작스러운 repentino 갑작스러운 repentino 갑작스러운 repentino Respirar. Hóupada. Respirar. Respirar. Hóupada. Respirar. Hóupada. Asesorar. Chunguada. Asesorar. Chunguada. Asesorar. Asesorar Sabio Acuñar Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Compañera de clases Señor Ním Señor Ním Señor Ním Hornear Hornear Cukta Hornear Cukta Fresco Sinsonan Fresco Sinsonan Continuar Besokada Continuar Besokada Repentino 갑작스러운 Repentino 갑작스러운 Respirar 호흡하다, respirar, asesorar, 충고하다, asesorar, 충고하다, sabio, 현명한, sabio, 현명한, acuñar, 동전, acuñar, 동전, compañera de clases, 동급생, compañera de clases, 동급생, señor, nim, señor, nim, kanguro, kengaru, kanguro, 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 Ya, y mi Ya. Imi. Ya. Imi. Ya. Imi. Miya. El 통해서 Miya. El 통해서 Miya. El 통해서 Miya. El 통해서 Techo. ижinto. 지붕 Codicioso Titulo Titulo Siempre 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 Kaffee Ski Pasillo Tungno Pasillo Tungno Kangaroo Kangaroo Ya Imi Ya Imi VIA REL TONGESO VIA REL TONGESO Techo Decho Techo Techo Chibung shibung Kodychioso Tämuk CJ Codicioso Título Siempre Siempre Café Esqui Pasillo Tungno Pasillo Tungno Miembro Cusongon Miembro Cusongon Miembro Cusongon Miembro Cusongon Panaderia Je과점 Panaderia 제과점 Panaderia 제과점 Panaderia 제과점 Sabiduria Chie Sabiduria Chie Sabiduria Chie Calma Chie Calma Gu요한 Calma Gu요한 Calma Gu요한 Calma Gu요한 Nervioso Chujuan Nervioso Chujuan Nervioso Chujuan Nervioso Chujuan Dell Brillante 발근 paciente 참을성 있는 paciente 참을성 있는 paciente 참을성 있는 paciente 참을성 있는 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 prisión 감옥 prisión 감옥 prisión 감옥 prisión 감옥 miembro 구성원 miembro 구성원 panaderia 제과점 panaderia 제과점 sabiduria 치해 sabiduria 치해 calma 고요한 calma 고요한 nervioso 초조한 nervioso 초조한 pared 벽 벽 brillante 밝은 brillante 밝은 paciente 참을성 있는 paciente 참을성 있는 parecer 처럼 보이다 parecer 처럼 보이다 prisión 감옥 prisión 감옥 tarifa 빌 tarifa 빌 tarifa 빌 tarifa 빌 옆으로 옆으로 cruzar 옆으로 hecho 사실 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 hecho 사실 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 apreciar apreciar 감사하다 apreciar 감사하다 apreciar pato 우리 pato 우리 pato 우리 pato 우리 pistola 총 총, pistola, 총, pistola, 총, pistola, 총, bandera, kipal, bandera, kipal, bandera, kipal, opinión, 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 opin Ciertamente TARIFA TARIFA cruzar 옆으로 hecho 사실 사실 apreciar 감사하다 pato 우리 pistola 총 bandera kipal bandera kipal opinión 의견 opinión 의견 con rapidez pal이 con rapidez pal이 ciertamente 확실이 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 escotilla 바다 escotilla 바다 escotilla 바다 escotilla 바다 halcalde 시장 시장 halcalde 시장 campana campana 중 campana 중 campana 중 수정 일부러 가사 가사 입을 수 수 además cortina fútbol 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 mentira 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 거짓말하다 하나번 chiquiuri anabón anabón chiquiuri anabón chiquiuri escotilla escotilla alcalde alcalde campana chung campana chung mimar 망chida mimar 망chida ganar ikida ganar ikida además iweedo además iweedo además iweedo cortina 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 fútbol Fútbol Mentira 거짓말하다 하나번 새끼 ori 하나번 새끼 ori